Continuamos con horas extras recordándoles que General de Seguros tiene oficinas en diferentes puntos del país con diferentes ofertas para asegurarle en todos los ramos. General de Seguros tranquilamente seguro. Continuamos hablando con el folicólogo Fernando Peña del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS y nos llama la atención que dentro de las propuestas de buscar ingresos que se han aireado en estos días en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año, no se habla de lo que es algún tipo de presión o algún tipo de acudir a la minería para encontrar más ingresos para el Estado. Y nos surgen muchas inquietudes en cuanto, porque también vemos que la Barrick, según se dijo, no aportaría el año que viene tanto al Estado por un programa de expansión y por cosas que uno dice, oye, que visibilizan lo que es la eventual falta de fiscalización sobre lo que es la actividad de la Barrick aquí en el país. Y le preguntamos a Fernando Peña, que tiene un observatorio muy cercano de lo que es la industria extractiva en el observatorio, si aquí realmente se contabiliza lo que en verdad saca y vende la Barrick del país y si esos alegatos de inversiones en la comunidad y ampliación pueden justificar una reducción en sus aportes al presupuesto estatal. Mira, aquí hay, esto se ha planteado en múltiples ocasiones, la posibilidad de recuperar dinero en el país sin tener que recurrir de manera fundamental, decisiva o única al endeudamiento externo. Uno, o a la colocación de impuestos regresivos, o sea, impuestos al consumidor, impuestos a la gente, al trabajo. Ninguno de estos dos caminos resuelven los elementos que tienen que ver con política pública orientada a la justicia social y a la superación de la gran deuda social que tienen el Estado dominicano y los grupos hegemónicos en la sociedad dominicana con el pueblo del país. Ninguno de estos dos caminos. Primero porque ambos se combinan y terminan castigando exclusivamente a la población trabajadora, a la inmensa mayoría de dominicanas y dominicanos, no a los grupos que dirigen el país y a los grupos que se benefician de la explotación del trabajo humano. Ni impuestos regresivos, ni endeudamiento externo. Ni endeudamiento público, porque no debemos hablar nada más del endeudamiento externo. El endeudamiento interno es brutal y es más caro incluso, de manera efectiva, que el endeudamiento externo. Y es el endeudamiento precisamente con esos grupos parasitarios y con esos grupos rentistas que han dirigido la economía dominicana, que son los principales grupos económicos del país y que son los que te controlan, Banco Central, Junta Monetaria, Banco de Reserva y los consejos directivos de casi todas las empresas fundamentales del país. Y al mismo tiempo te controlan y te han capturado a todos los reguladores que establece la legislación dominicana en todos los planos de la economía. Eso hay que acabarlo aquí. Eso hay que reordenarlo. Es más, mínimamente, siendo decente, aquí es enteramente posible resolver eso. Y yo voy a poner cuatro elementos que permiten recuperar recursos sin tener que caer en eso. Discúlpame, Fernando. El impuesto que se anunció o que se está proponiendo del 8% sobre las ganancias extraordinarias no vendría más o menos a, no iría en esa dirección que tú estás planteando. No, porque tú estás hablando de ganancias. Extraordinario. ¿Cuál es lo no extraordinario? No, o sea, se refiere a aquellos grupos, a aquellos sectores que han tenido beneficios importantes como consecuencia del COVID-19. Bien. Porque hay gente que le ha ido bien. Vamos a suponer que te pongan eso y que te toca una parte de las farmacéuticas. ¿Cuánto significa eso? ¿Qué significa eso para el país? ¿Qué porcentaje eso es en la recuperación de los ingresos estatales y en la captura de los ingresos para el Estado Dominicano? Porque la cosa, no es que me lo digan así para que me engañen, es que se han pasado la vida estafando al pueblo dominicano, cambiando espejitos por oro. Todavía han estado en eso. Por ejemplo, cuando hablamos de Punta Catalina, ¿por qué yo tengo que ir a vender a Punta Catalina? Y tengo que vender las acciones del Estado sin saber ni siquiera lo que ha costado eso. Entonces, el ministro Macarrulla, en vez de hablar de vender a Punta Catalina, debió haber hablado de lo que dijo Antonio Almonte. Hay que hacer una auditoría a eso para ver de verdad cuánto costó y dónde está el dinero que ahí se invirtió, para ellos saber con qué voy a negociar. Pero a Macarrulla no le interesa eso, porque cuando eso se haga, terminamos discutiendo hasta el contrato de Enfiteusi del grupo Vicini, y él sabe muy bien a qué se refiere eso. ¿Por qué no retomamos las propuestas que se hicieron en el pacto eléctrico? El Observatorio de Políticas Públicas y toda la sociedad civil participante en eso, los grupos sociales y populares que participaron de la discusión del pacto eléctrico, plantearon para Punta Catalina un nuevo modelo de negocio, que ni era FIDEICOMISO ni era APP. Era la convocatoria de un tipo especial de financiamiento y de venta y compra de acciones que situaba en niveles concretos porcentuales cuánto podía comprar el sector privado nacional, cuánto debería que depender de los procesos iniciales de construcción de ese proyecto, del mundo cooperativo. Díganme por qué de eso no es posible. ¿Y por qué no es posible convertir a cientos o miles de remesadores dominicanos en el exterior en accionistas de eso o que cualquier ciudadano común, que cualquier cristiano pudiera tener o comprar una acción? ¿Los fondos de pensiones pudieran utilizarse ahí? No, porque los fondos de pensiones tienen regulaciones especiales. Y una de las cosas que este gobierno, y lo voy a decir ahora también con muchísima claridad, aquí hay en los fondos de la seguridad social alrededor de 804 mil millones de pesos. Si ese dinero pretende ser utilizado precisamente para salvar esta crisis, a costa de lo que han hecho los trabajadores, sin ninguna garantía de nada y violando la ley, estaremos haciendo igual o peor que lo que hizo el gobierno o los gobiernos del PLD. Pero Punta Catalina es un solo tipo de cosa muy concreta que implica afrontar el desafío que supone, hacer la relación que hay entre el costo de 1.200 millones, como más caro le pudo haber salido Punta Catalina al gobierno pasado y los 3.000 que está costando, 3.000 y pico que está costando ahora, con todos los toyos, los robos y las estafas que ahí se hicieron. Incluso, yo voy a decir algo, para poner eso claro, incluso para poner nuestras instituciones en juego, el fiscal de Italia y la justicia italiana ha pedido permiso al gobierno dominicano y el PLD se pasó un año y pico, Jan Alán, con eso secuestrado y callado, a pesar de la presión pública que se hizo, para permitir a la justicia brasileña que venga a investigar aquí a Tecnimón. Investigar a Tecnimón e investigar Punta Catalina y todo el rodeo de prensa, hasta Brasil le permitió ir a Brasil a hacerlo. Yo espero que el gobierno dominicano, este gobierno que habló de que eso era una estafa, en Punta Catalina, permita que el gobierno italiano venga a la República Dominicana a examinar eso, y cuando digo el gobierno de Italia, no es el gobierno político de Italia, sino las autoridades judiciales de Italia, y particularmente al fiscal de Milán, que ha pedido oficialmente hacer más de un año que le permitan venir aquí a investigar a Tecnimón. Si nosotros queremos buscar dinero, Cristino, tú que dudas, habías dudado o por lo menos tenías la preocupación y la interrogante de si aquí había dinero, yo creo que es necesario revisar el contrato. Es más, sin revisar el contrato de Barrigón, sin revisarlo, solamente haciendo estimaciones y revisando algunas cuestiones que no implican volver sobre el contrato, sobre los aspectos jurídicos legales del contrato, sino sobre los convenios de tipo administrativo y de gestión, las bases de cálculo de cosas, por ejemplo, las bases de cálculo de operaciones, solamente con eso el Estado Dominicano puede recuperar cientos de millones de dólares. Yo no conozco el contrato, pero me han comentado que hay una cláusula, luego de que se renegoció, que incrementa la participación en los beneficios por parte del Estado en la medida en que estos van subiendo. Todo eso fue incluso hecho y manejado de tal manera, es a partir de un determinado punto, pero de forma gradual. ¿Y por qué a partir de un determinado punto? Yo digo, mira, todas las ganancias extraordinarias que hay de ahí para adelante, este contrato está hecho sobre la base del oro hasta tal precio, y estimamos hasta 900. Todo lo que esté encima de 900, yo no tengo ni que revisar el contrato de nada, sino tomar una decisión política por la gravedad de la situación del mundo y de aquí. Todo lo que es ganancias extraordinarias es de la República Dominicana, por las bases de ese contrato. Eso es posible. Ahora, ¿qué pasa? Que para eso hay que enfrentar el poder de las transnacionales, enfrentar el quinto poder minero, el cuarto poder minero del planeta. Eso implica tener una institucionalidad que dé para hacer lo que acaba de pasar en Chile. En Chile, por Pascualama, que es un proceso largo, que es igual, que probablemente es de un impacto menor que el que tiene Barrigol en la República Dominicana, acaban de sacar a Barrigol de Chile y acaban de condenarla a pagar una multa y no se atrevió Barrigol ni siquiera a apelar esa medida. ¿Cómo es posible que en la República Dominicana Barrigol se esté planteando la ampliación de su inversión, la ampliación de su zona de explotación, sin haber cambiado el contrato, sin haber cambiado la Reserva Fiscal Montenegro, que es donde está ubicada, y quiere duplicar, más que duplicar, el área de explotación a casi 9.000 hectáreas mineras? Eso no está en el contrato previsto. Esa zona no está en el contrato. Lo que se puede hacer en Cuance, en la zona de Peralvillo, de Yamasá, de Monteplata, aproximándose incluso camino en Cotuí, al río Chacuay, es para cubrir toda esa zona del mismo lodo tóxico que hay en la presa del Yagal. Eso se está haciendo sin que se haya modificado ni contrato, ni ley, ni Reserva Fiscal. Y lo está haciendo Barrigol atento a su poder económico y chantajeando al gobierno dominicano de que como la ley, o sea, la producción de cantidad de onzas por tonelada de proceso ha ido bajando, pero eso es normal. Eso estaba calculado en el proyecto completo de Barrigol, calculado de que en la medida que usted va sacando va rendiendo menos. Eso está calculado. Ahora, usted quiere aumentar esa capacidad de rendimiento, ese rendimiento, y usted necesita hacer otro tipo de explotación, someterse a la ley. La baja de la aporte de la barrica al presupuesto el año que viene es por baja del rendimiento de la explotación actual, entonces. No, ellos necesitan ampliar eso porque tienen también que aprovechar el precio de oro a nivel internacional. Por lo peor, yo lo he establecido más de una vez, Barrigol paga a la República Dominicana después que vende el oro. Barrigol no paga antes, eso es lo que está establecido. Y los gobernantes dominicanos son tan irresponsables y han sido tan sinvergüenza que permitieron eso. ¿Y hay un mecanismo de fiscalización? ¿Cómo es posible que el oro se fíe para que la gente del pueblo no entienda? Pues que el oro se fíe. No debe ser. Cristino, por Dios, no... ¿Hay un mecanismo de fiscalización efectivo de lo que se extrae ahí, realmente? No, aquí no hay fiscalización efectiva de Barrigol. No la hay. No la hay. Es más, ¿quién conoce aquí los informes ambientales de Barrigol? ¿Quién los conoce? Yo no digo que no los hace. Barrigol cumple frente al gobierno, por lo menos en los formatos. No está en la contraparte criolla, que pesa el oro que se va a... Barrigol entrega el 5% de las ganancias netas al gobierno dominicano. En cinco años, conforme lo estimado de la explotación en Cotuí, han debido ser casi 4.500 millones de pesos. El 5%. No estoy hablando de todos los beneficios. Ese 5% que tiene que devolverse a la comunidad. El gobierno debe hacer eso cumpliendo lo que establece la ley 6400. Ocurre que el gobierno recibe eso de Barrigol. Mal calculado y sin el control de nadie. Eso suma alrededor, según sus propios informes, no lo que nos inventamos nosotros. Eso supone alrededor de 4.500 millones en números redondos. A Cotuí han llegado al FOMISAR para repartirlo entre las tres provincias impactadas por la minería, 850 millones. ¿Y la diferencia de 3.000 y pico de millones, dónde está? ¿Qué hizo el gobierno con ello? Ah, el gobierno hizo lo que le dio su gana. Barrigol es culpable también, porque Barrigol tiene que velar, porque el gobierno cumple la parte que le toca del contrato que firmó con ella. Porque quien está afectando y quien sale a la comunidad es ella, y quien sale beneficiado de la explotación es ella. ¿Cuánto fue ese dinero para que diera casi 5.000 millones de pesos? Eso tuvo que ser pagos al gobierno por alrededor de 84.000 millones de pesos, en el mismo periodo. Y entonces, ¿cómo que aquí no hay dinero para hacer las cosas? Entonces, ¿cómo yo tengo para que Barrigol supuestamente de que le haga un favor a este país, que no le hace ningún favor, que no sea la maldad, a permitirle que haga una inversión de 1.300 millones, que implica no solo explotar lo que esté explotando un cotuí, sino de terminar de desbaratar toda la cuenca del Yuna, y la cuenca del río Osama, porque instalar una presa de cola, o sea, un hoyo donde depositar lodo tóxico, como lo están haciendo ahora, lo quieren hacer ahora en Cuance, frente a la zona de Yamasá y Peralvillo, eso que están haciendo, que quieren hacer ellos ahora, irregular e ilegalmente, porque ellos no pueden estar trabajando en eso si no se han modificado reglas, contratos y acuerdos. Entonces, Barrigol está actuando no solo con el poder que tiene. ¿Cuántas veces se reunió el presidente Abinader y las autoridades actuales con Matt Bristol, su principal CEO internacional, con los dirigentes de Barrigol aquí y de fuera del país, ahora, después de instalado el gobierno, en la transición y después de instalado el gobierno, para que le permitan avanzar sobre un proceso que este país no conoce nada? Y hace año y medio, casi, se hizo la primera publicación en Londres de esto. Mientras tanto, Chile sacó a Barrigol. Mientras tanto, Barrigol está siendo cuestionada en el propio Canadá. Es más, tienen a un investigador sometido a la justicia. Hicieron que el gobierno dominicano firmara una carta justificando esa acusación y ese sometimiento de un investigador, de una universidad, por demás financiada por las propias empresas mineras. Si lo que está haciendo Barrigol en este país, no solo desde el punto de vista de la ecología, sino desde el punto de vista del dinero, es una barbaridad. ¿Usted quiere dinero, presidente Abinader? Pero mire, ahí hay una forma. Yo no le estoy diciendo ni siquiera que cambie el contrato ni que lo cierre. Es que haga una revisión que permita captar más dinero, disponga políticamente, pongámonos las faldas y los pantalones en ese país y digámosle a esa minera. Mira, a partir de ahí, el dinero que entre por oro es de la República Dominicana porque esas riquezas son nuestras. Es más, Juana Barceló se gasta tiempo en repetir la idea de que ellos no son dueños de esa mina, sino que ellos son copropietarios porque esa mina es de los dos. No, esa mina es del pueblo dominicano y ustedes la usufructan. La usufructúan y la explotan. Y se hacen... Barris salió de una situación difícil desde el punto de vista financiero internacional cuando ese grupo de legisladores irresponsables y bandidos firmaron un contrato sin leerlo, como lo dijeron ellos mismos, que lo firmaron sin leerlo. Y las enmiendas, cómo se discutieron y qué pasó en este país. ¿Por qué tienen que tener un contrato especial? Y encima, ¿por qué después de desbaratar Cotu y ahora quieren desbaratar a Monteplata? Ayer yo estuve en un encuentro en el cruce de la Gina con cientos de comunitarios de todas las comunidades ahí bien separados unos de otros, fue en una cancha bien abierta, para que no vengan a decir ahorita que estaban rompiendo con las regulaciones. Donde autoridades locales como los síndicos, donde el diputado de Peralvillo, Jaque, Román, se pronunciaron y dijeron lo que creían alrededor de esto. Y todos nosotros sabemos las presiones que tiene Barris sobre el gobierno y sobre el propio presidente de la República, presione para que le justifiquen hacer su inversión de 1.300 millones de dólares para ampliar la zona de explotación afectando esa área. A parte que resuelva como quiera, va a tener que pasar por encima, no solo de las comunidades, sino del cadáver de mucha gente. ¿Por qué no es posible eso? Que le demos a esta empresa todo lo que se le ha dado y que, sin embargo, además, le permitamos que hagan esta perversidad y que esto se haga en nombre de que el país necesita dinero. ¿Usted quiere más dinero? Presidente Abinader, hay otro sitio donde... ¿Por qué no le ponemos impuestos a la ganancia de verdad? Pero a la ganancia de todos los ricos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no manejamos el sector financiero de manera diferente? ¿Por qué no evitamos tener que darle dinero público a la banca para que lo preste y gane nada más la diferencia que hay entre el impuesto que yo le cobro para ponerle el dinero y el impuesto a que ellos prestan el dinero en la calle? ¿Por qué yo no lo presto yo a través de mi banco de reserva o a través de quien sea? ¿Por qué yo tengo de cada 10 puntos porcentuales de intereses que hay en esa operación? Dejar que la banca privada por el hecho de prestar los cuartos del Estado, que son los cuartos, los dineros de los consumidores, tenga que darle el 3, el 4 y el 5 nada más para que lo preste. Yo le estoy dando mi dinero para que lo preste. Las liberaciones del encaje legal que son supuestamente... Por eso fue que se quedó con el apoyo del alto empresariado una gente como Valdea Albizu al frente del Banco Central de la República Dominicana. Entonces así no. Yo insisto, hazlo mucho, hasta Dios lo ve, por Dios. Entonces usted quiere dinero, presidente de la República, pero vamos a manejar otra cosa clave. Mire, sector privado, yo necesito invertir en esto y en esto y en esto. ¿Usted tiene dinero? Yo le pongo las garantías, inviértamelo ahí. Pero inviértamelo ahí. Deje de estar invirtiendo en el comercio y en la especulación, en lo que es superficial. Vamos a invertir en lo que es reproductivo. Tú conoces Cristino de política pública y tú has manejado este tipo de cosas y profesionalmente tienes capacidad para entenderlo. Aquí no hay que ser un mago para entender eso. Entonces, este gobierno es un gobierno que ha sido definitivamente secuestrado en 45 días por los grupos económicos poderosos esencialmente, por el grupo vicino y su grupo alrededor y los grupos que le sirven y los grupos que controlan el sector financiero de este país para garantizar sus negocios para no poner nada y hacer nuevas ganancias y multimillonarios negocios con la miseria de la gente. Un pueblo jodido económicamente y además vapuleado por una pandemia que también han convertido en negocio porque eso es lo que ha pasado aquí. Entonces, que me vengan con el 8 y que para los que tienen negocios farmacéuticos pero fue usted mismo presidente que le dio el sector de salud al sector privado para que lo controle ahora. ¿Cómo es posible que él se...? Pero igual que me ponen a un superministro que no sabe de energía a manejar el problema energético como el caso de Macarrulla, ¿qué sabe Macarrulla de energía? Lo que yo sé de física nuclear tal vez. Él sabe cómo se hace dinero. Ahora, eso es lo mismo que poner a vicepresidenta de la República a dirigir el sector salud en el marco de una crisis. Si usted quiere que chequen y que hagan una cosa bien hecha usted pone al que tiene capacidad pero así no. Entonces, yo no estoy asumiendo una actitud opositora. Es más, yo lo que estoy haciendo es casi hablando a favor del presidente de la República para que salga de ese secuestro y para que entienda que él tiene que ser coherente con lo que le dijo a este pueblo y a este país en campaña que no le prometió impuestos sino lo contrario, que le prometió transparencia, que le prometió participación, que le prometió que las cosas no iban a seguir haciéndose como la que hizo el PLD. Si usted no la quiere seguir haciendo como hizo el PLD, ¿qué carajo usted hace, presidente, con la ley de alianza público-privada? ¿Cómo usted anda tan rápido en eso? Diablo. O todo estaba resuelto desde antes y fue pactado desde antes como probablemente pueda ser pactada parte de la impunidad. ¿Así es? O esto es más de lo mismo. O va a ser más de lo mismo. Y hay que plantearlo con transparencia porque el pasmo con tiempo, como dice el pueblo dominicano, remedio tiene. ¿Qué crees que va a pasar con el paquete de medidas fiscales del gobierno? No, esas medidas no se van a discutir en el Congreso y además hay que decírselo al pueblo de este país. Las medidas que está planteando el gobierno donde hay que discutir es en las calles de Dajabón y de Capotillo, de Barahona y de La Romana, de Puerto Plata y de San Cristóbal. Es en las calles de aquí, de Gascue y de Herrera que hay que discutirla, pero no es discutirla para hacer una asamblea, es que si ese camino se toma, el pueblo tiene que responder a eso, es desde la movilización y desde la calle, no es desde otro lado y no es adelantándonos a nada. Porque si alguien ha tenido paciencia para que esta desgracia no se siga viviendo ha sido el pueblo dominicano que aguantó los gobiernos de Balaguer con Toy Sanger, que aguantó los gobiernos de Antonio Guzmán, de Jorge Blanco, de Hipólito Mejía, de Danilo Medina, de Leonel Fernández y ahora también el de Luis Abinader con la misma cosa. No, señor, está bueno de la misma música. Entonces, hay que discutirlo. históricamente los impuestos se le imponen al consumo, valga la repetición del término. Pero eso es lo contrario a lo que ellos mismos se comprometieron cuando discutíamos en el CES el pacto fiscal que se acordó ahí incluyendo con la firma del empresariado y tenemos, ahí fue que el PLD cerró la cosa y Danilo lo cerró cuando estaba discutiendo el pacto fiscal en el CES porque las bases para discutir el pacto uno de sus puntos fundamentales creo que el tercero era impuestos no regresivos. E impuestos a la ganancia. Pero los impuestos a la ganancia no es que le quitan al rico lo que tiene ni siquiera eso es que de lo que se ganan ganen un chin menos y que no castiguen al que consume lo que ya el tipo se le llevó en impuestos también que además de haberlo mal pagado en la fábrica y en el trabajo lo mal pagó ahí les robó una parte de dinero se les robó lo de su seguridad social y encima de eso carajo lo ponen a comprar caro no así no. Entonces esto tiene que cambiar o el país está siendo empujado a una situación irremediable de nuevas confrontaciones sociales. La clase media jugó un papel importante. Por eso es clase por eso ahora ya no es clase media Cristino es clase un 18 un 20 porque la han partido tanto que es así fíjate lo que ha pasado con el tema educativo donde están los estudiantes de las universidades privadas que según dicen ellos en alrededor de un 60 60 y pico por ciento se fue de las aulas ¿a dónde han ido? La UAS sin embargo que es la universidad de la pobreza su baja fue de alrededor del 15% entre el 10 y el 15 ¿qué quiere decir eso? Que los pobres se fueron más se fueron menos que los ricos fuera de las aulas no necesariamente lo que sí es que la UAS se convierte en un captador en un instrumento de captura de la matrícula de clases medias que no puede estudiar en la privada y eso no se va a ver en este semestre es en el que viene entonces por eso si usted quiere una política clara usted no le puede dar migajas a la UAS de casi mil millones de pesos que se repartieron para la educación superior en este país a la UAS fue 200 y pico de millones es decir menos del 30% y le del otro por ciento ¿a dónde se fue? a las otras universidades estatales y a las universidades privadas pero la única vez que el presidente de la república entregó del dinero que dio para educación superior fue a la UAS y fue personalmente carajo y ¿por qué no fue a la privada también? no estamos siendo excesivamente críticos con un gobierno que todavía no tiene no, yo lo que estoy es siendo premonitorio y además no es la primera vez y advirtiendo el peligro es diciéndole al presidente de la república ese camino que le pueden imponer y que le están imponiendo los grupos económicos poderosos de este país los que han hecho de la república dominicana un conuco de su propiedad no es bueno eso fue lo que hizo el PLD y terminó de peor manera no lo haga comenzando su gobierno no permita que eso se desarrolle y a los PRMistas hay que decírselo ustedes no votaron por eso ni pelearon por eso y al pueblo de este país que sacó justicieramente al PLD del gobierno a esa mafia que nos dirigió por 20 años a ese pueblo hay que decirle no permitamos esto entonces hay que llamarlo el presidente ha dicho el presupuesto se va a discutir en tres meses en tres meses hay que poner esto en evidencia recurran a lo que están pensando pongamos claro de dónde hay dinero en este país que no tenga obligado que el país endeudarse a la velocidad y en los niveles y en las condiciones que lo está haciendo no es que no se va a coger prestado lo repito una vez más yo creo que nosotros como país estamos obligados a mantener una cuota y un nivel de endeudamiento ahora usted no puede poner a depender la solución de los problemas y la superación de esto ni del endeudamiento ni del castigo de los castigados ni del castigo de los pobres de los trabajadores y los campesinos de este país cuál es el nivel de inversión que hay si me están hablando que van a meter 5 mil pesos en el banco agrícola que se yo cuánto por el IAD si todo eso a qué tipo de inversión y cómo todo eso hay que eso es lo que hay que potenciar no es lo otro porque este país hay que evitar que se convierta convierta su economía definitivamente en una economía transitista que depende de los negocios y que por tanto la vida de la nación y de la república va a depender exclusivamente de los vientos que se soplen en la economía regional y en la economía internacional y sobre todo con gobiernos que son capaces de pasarse la vida complaciendo el imperio y a fieras agresivas como Donald Trump se necesita un gobierno que tenga otro tipo de actitud y se necesita coherencia con los planteamientos hechos usted prometió no hacer nuevos impuestos si usted pone nuevos impuestos quiere que lo tratemos igual que a Danilo si usted castiga a los consumidores quiere que lo tratemos igual y que a los gobiernos anteriores si usted es capaz de aumentar el endeudamiento externo en vez de potenciar la capacidad productiva de esta nación y la capacidad de inversión de un gobierno no en el dado y en la manipulación de la conciencia colectiva a través del dado sino en convertir las fuerzas nacionales en fuerza productiva entonces usted va a tener aplausos del país pero si no lo hace tiene que tener la misma respuesta que se le dio al gobierno anterior no es casual la consigna que haya sido tendencia antes de ayer y ayer se van por eso los que gobiernan igual que el PLD se van y por qué señalar la puerta de salida tan rápido no lo que estamos hablando Cristino es de la puerta de entrada es que debe tener buen paso en la puerta de entrada es que el que lo que comienza mal como termina dice el pueblo de este país dice que termina mal dice el pueblo que termina mal yo estoy de acuerdo contigo si esto comienza mal termina mal si dejamos que comience mal va a terminar peor tú eres presidente esta es una oportunidad no es de casarse con la goria pura y simplemente de ser coherente no es posible que usted permita que las familias de Cotuí sigan bajo una presa de cola con millones de toneladas de lodo tóxico amenazando con arrasarla igualito que pasó con Bramadino en Brasil no es posible que esto siga siendo así no es posible que como han dicho los funcionarios de su gobierno presidente Abinader que el 5% siga siendo estafado a nivel central por el estado mientras las comunidades se las lleve el diablo no es posible eso no es posible que en Cotuí no haya agua y la Barri no pague un solo galón de agua Barri gasta millones de galones de agua por segundo por Dios y en Cotuí no hay un galón de agua para la gente no hay un acueducto que sirva en Monte Plata no hay un acueducto múltiple y quieren ir a destruir eso y yo lo digo a los de la capital cuando metan la presa en Cuance que afecte la cuenca de los Amas dime carajo de donde va a haber agua aquí en la capital dime que va a pasar aquí con la provincia de Santo Domingo y el distrito nacional eso es lo que está en nuevo ahora Wellington está reviviendo Madrigal ahora y mientras tanto mira ves esto que está acá ese es un estudio una auditoría que fue entregada el lunes este libro esa auditoría evalúa dos una de las dos obras que financió Badrig disque con su dinero al ayuntamiento de Cotuí un cementerio esta es la auditoría paradójicamente aquí hay ochenta y pico millones de pesos en un cementerio no es mentira vamos a suponer que lo cuesta y que los nichos sean de oro también ¿quién hizo la auditoría? una empresa privada pedida por el ayuntamiento actual y no solo eso sino confirmada por los técnicos de Badrig todas las cubicaciones ahí fueron firmadas por los técnicos de Badrig faltan 17 millones de las cubicaciones pagadas y todavía faltan dos cubicaciones para supuestamente terminar la obra ocurre y viene a ser que los técnicos de Badrig y los ingenieros están comprometidos en eso ¿qué tiene que decir la empresa? el próximo martes incluso están convocados a la sala capitular de Cotuí para que respondan y expliquen eso ¿qué dice Juana Barcelodes? ¿qué dicen las autoridades de Badrig qué dice el pueblo de Cotuí que está harto de eso mientras tanto Barri Barri pierde un peso no Barri saca dinero si sacan todas las mineras si no fuera así no estuvieran ahí y no es verdad que porque no le aprueben la ampliación que se van del país es más como se lo dijo un síndico muy responsablemente a Juana Barcelodes que se vayan que hagan su maleta y se vayan alguien va a aparecer que va a coger la mina y junto con el Estado Dominicano le va a dar otro tipo de tratamiento esto es una barbaridad y este país no puede permitirla y yo insisto Presidente de la República esta es una hora para ser claro porque lo que comienza bien termina bien y lo que comienza mal termina peor gracias Fernando vamos a una pausa y lo que comienza a ver